Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Gracias a ustedes por su sintonía de todos los días con nuestro programa. Estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Llegamos a través de la potente Radio Globo hasta sus hogares. Saludos a cada uno de los rincones del país de donde nos llegan sus mensajes positivos. Hacia nuestro programa, que es cortesía del diario digital, el pulso.hn, periodismo de investigación y el observatorio del poder. Mi nombre es Ramón Ochoa y esta tarde junto a mis compañeros Ronald López y Cristian Maradiaga en controles de Radio Globo y Globo TV. Llegaremos a ustedes con un tema importante y es que surgen varios temas donde tenemos que reflexionar en un nivel elevado como país. Tenemos que elevar ese nivel de conciencia que hemos ido adquiriendo los hondureños en los últimos años debido a la corrupción latente que existe en nuestro país. Si bien es cierto, el último mes ya prácticamente vamos a cumplir un mes de estar en cuarentena. Nos ha servido también para darnos cuenta de la realidad en que se encuentra Honduras, del sometimiento en el que nos han detenido la clase política corrupta durante los últimos 50, 60 años. Pero que hoy hemos abierto los ojos y gracias a algunas actuaciones, en este caso, en este estado de emergencia, actuaciones que han tenido nuestras autoridades, autoridades inoperantes que no han tenido la capacidad de manejar una crisis. Gracias a esas actuaciones, nosotros estamos abriendo más los ojos y nos estamos dando cuenta que nos están llevando a un abismo económico. Abismo económico no solo por esta crisis, sino por el mal manejo que han tenido el Estado, especialmente estos últimos gobiernos. La corrupción ha imperado permanentemente en Honduras, pero al nosotros estar en este estado de emergencia, en este estado de excepción, al estar haciendo reflexiones, nos damos cuenta que aún más se ha estado acrecentando este sistema corrupto en nuestro país. Las compras de emergencia que se están dando en estos momentos han hecho que la población eleve su voz, que la población ya no se deje manipular por un sector mediático que ha sido co-gobierno, que la población ya no siga con aquella desesperanza que quizás en algún tiempo llegó a tener, donde pensaban que ya no se podía hacer nada en contra de los corruptos de nuestro país. Pues hoy, y especialmente este fin de semana, hemos llegado a la conclusión que si el pueblo alza su voz, que si los medios de comunicación que estamos comprometidos con el pueblo también alzamos nuestra voz, que si sectores de la sociedad civil también ponen su empeño, si organizaciones no fundamentales, si grupos organizados, si personas o cualquier institución o cualquier empresa que tenga un interés por sacar adelante nuestro país, elevamos nuestra voz de conciencia, vamos a poder tener un país diferente en los próximos días, en los próximos meses. Estamos en una crisis y estamos claros que vamos a sufrir repercusiones grandes. Pero en medio de esta crisis no podemos seguir permitiendo que esa clase delincuencial de día a día surgen más millonarios, porque tienen secuestrado el poder político en nuestro país, que se sigan haciendo más millonarios, que sigan surgiendo más millonarios en nuestro país. Hemos visto lo que ha sucedido con la sobrevaloración de algunas compras, algunas denuncias que han hecho sectores. Especialmente surgió la denuncia del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, el FOSDE, sobre percoladoras de cafés sobrevaloradas, de televisores sobrevaloradas, en compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, de mascarillas que en el mercado están a 45 lempiras y aparecen en el portal de la Secretaría de Finanzas compras de mascarillas de 190 lempiras. O sea que estamos hablando de una sobrevaloración de 145 lempiras por cada mascarilla. Imagínense ustedes si se compran más de 100 mil mascarillas, que es lo que está evidenciado en el portal, estamos hablando de una sobrevaloración de más de 20 millones de lempiras. En compras a un solo proveedor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son esos proveedores? ¿Quién le está dando un seguimiento al proceso de estas compras? ¿Dónde están todas aquellas organizaciones? ¿Qué a nivel mediático, cuando empezó la crisis, surgieron y establecieron que iban a acompañar al gobierno? Pareciera que se están tirando las pelotas unos con otros. Y aquí no hay que buscarle tres patas al gato. Mire, son, bueno, en primer lugar, el responsable de toda esta situación es el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández. Ahora, él se ha quitado un peso de encima al delegar a los alcaldes la entrega del saco solidario. Él también ha responsabilizado a otras organizaciones, que son las encargadas de la abeduría. Pero aquí, los responsables directos, después del presidente, está la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, la ministra de Finanzas, Rocío Távora. El comisionado, presidente de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. El señor Rubí. Inves, también tiene una participación preponderante en este proceso de adquisición de productos, de adquisición de servicios, de compra de hospitales móviles, que se hablan de más de mil millones de lempiras, en la dotación de siete hospitales móviles, que no estarían listos en este momento, sino que se hablan hasta los meses de mayo y de junio. Quizás no se trata de buscar específicamente responsables, pero sí tenemos que atar todos esos cabos sueltos y ver hacia dónde nos estamos conduciendo como país, hacia dónde nos están llevando los que nos dirigen en estos momentos. Y si siguen cometiendo los mismos errores que hemos cometido durante los últimos años, de seguir con las famosas machacas en las compras. Miren, aquí nosotros sabemos cómo funciona el sistema de corrupción en nuestro país. Sabemos que los alcaldes cuando realizan, bueno, los alcaldes corruptos, porque hay honestos también, cuando realizan los procesos de compras exigen un 10% de machaca. Y todavía hay algunos bárbaros que le dicen, no, yo no soy ladrón, yo no robo, a mí solo me dan el 10% de comisión que le llaman por compras. Imagínese usted alcaldías que realizan compras de 20, 30, 50 millones de lempiras, ¿cuánto le queda al alcalde de la famosa machaca? El 10%. Sin robar, dicen ellos, solo es una hora que hacen las empresas a la actual le dedicamos la compra. Eso es corrupción también, eso es corrupción. Y muchos de esos dineros, muchas de esas compras ilícitas van a parar a las campañas políticas. Y es por eso que usted va a ver una gran cantidad de diputados que gastan 10, 15, 20 millones en una campaña política y usted explica, usted no se explica cómo si en 4 años solo van a ganar 4 millones de lempiras. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay fugas de los dineros públicos y que no han sido controladas, que no han sido auditadas, porque el mismo sistema, la misma clase corrupta, se arropa con una sola sábana. Hoy estamos en otro tiempo, estamos en otros momentos. Hay exigencias por parte de la población de que estos procesos sean transparentes. Hay una gran cantidad de presupuestos que tiene destinado el gobierno para utilizarlo en esta crisis. No podemos seguir permitiendo que se siga andregando su dinero. Felicito al FOSTE por elevar su voz, por hacer ciertas denuncias, por poner en conocimiento al pueblo la realidad que está sucediendo y porque nos explican detalladamente este video que les quiero mostrar para que usted lo escuche y lo vea. de lo que, de la cantidad de recursos que tiene el Estado para poder utilizar en estos momentos de crisis del COVID-19. Escuchemos. ¿Cuánto dinero invierte el gobierno para enfrentar la crisis del COVID-19? 10 de febrero. COPECO recibe 110 millones de lempiras para combatir el dengue y la posible llegada del COVID-19. 11 de marzo. El Congreso Nacional aprueba 623 millones de lempiras para insumos médicos y remodelación de hospitales. 13 de marzo. Se aprueba la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus, con poco más de 10 mil millones de lempiras. 17 de marzo. Se ordena la recaudación del 2% del presupuesto general, con algunas excepciones. Casi 3.700 millones de lempiras. No se explicita el destino del monto. 31 de marzo. El Fondo Monetario Internacional transfiere a Honduras 3.500 millones de lempiras para combatir la pandemia. 2 de abril. El Congreso Nacional autoriza contratación directa de préstamos por más de 60 mil millones de lempiras destinados a la emergencia. En total, el gobierno dispone de más de 80 mil millones de lempiras para atenuar la crisis del COVID-19. ¿Y cómo se está invirtiendo este dinero? No tenemos claridad, pero sabemos, por ejemplo, que el programa Honduras Solidaria, que presume ayudar a la población más pobre a través de las municipalidades, recibe únicamente el 0.42 del presupuesto para la crisis. ¿Dónde está el resto del dinero? No lo sabemos con claridad. Por eso, exigimos una comisión amplia, profesional e independiente que trabaje en conjunto con las autoridades nacionales para hacer frente a la pandemia y, además, sirva como veedora del uso de los recursos. Porque en Honduras, la corrupción es más grave que cualquier enfermedad. Nosotros también como pueblo exigimos que puedan existir, bueno, ya existen, ya existen, en este caso, organizaciones de la sociedad civil que son parte de esa abeduría. Han asegurado, por ejemplo, el caso del CONAC, el Foro Nacional de Convergencia. Dice don Omar Rivera que ellos no han tenido participación en estos momentos en procesos de adquisición de productos, compras, sino que ellos se han encargado en estos días que ha durado la crisis, en solo velar por que se entregue el saco solidario de una manera responsable. Vamos a darle el beneficio de la duda, entonces, al FONAC, en este caso. ¿Pero qué hay del Tribunal Superior de Cuentas? Que es el que también tiene que acompañar estos procesos y a los cuales el mandatario mencionó desde un inicio que iba a pedir la participación del Tribunal Superior de Cuentas en todo el proceso de esta crisis, desde un inicio que ya tenemos ya casi un mes y que los hondureños pedimos cuentas claras. Para ello vamos a dialogar con el abogado José Juan Pineda, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, que le agradecemos su participación esta tarde en nuestro programa Cuarto Poder. Abogado, buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, con mucho gusto vamos a poder interactuar y darles todas las respuestas que ustedes consideren necesarias. Así es, su obligación como institución en el Tribunal Superior de Cuentas ha sido acompañar este proceso, donde hoy ya surgen algunos vicios que se denuncian, surgen muchas dudas de cómo se están realizando estas compras de emergencia, quiénes son los proveedores y sobre todo de algunos precios sobrevalorados. ¿Qué participación ustedes han tenido durante este proceso? Bueno, muy buenas tardes a todos sus oyentes de esa radio. Yo voy a decirle en relación a su pregunta que nosotros, conforme al mandato de la Constitución y la ley, en su reforma específicamente que fue publicado hace poco en el diario oficial La Gaceta, en donde se establece ya que el Tribunal de Cuentas, a través de los autores internos, podrán realizar controles concurrentes y auditoría concurrente. Les explico qué son los controles concurrentes, porque es importante que el ciudadano y ustedes como periodistas conozcan muy bien esa terminología. El control concurrente es prácticamente en épocas como esta, que se está llevando ahorita una epidemia global, en la cual todos los países están sufriendo y están demandando productos de alta necesidad en cuestión para prevenir la infección de este mal que está afectando a todos los ciudadanos del mundo. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas, amparado en la ley y además por la solicitud que hizo el Presidente de la República, y nos dijo a los tres magistrados, a los tres, nos dijo, oh sí, ya les aprobamos la ley, la reforma de la ley, ya tienen los controles concurrentes, ya fueron publicados, ahora quiero que realicen esos controles concurrentes. Nosotros entonces, basado en la ley y en la petición que hace el Presidente de la República, a partir de ese momento comenzamos a planificar, porque esta epidemia nos agarró de sorpresa a todo mundo, y obviamente no estábamos preparados para poder realizar un trabajo de este tipo. ¿Por qué razón? Porque estaban, corre el riesgo de que muchos funcionarios se puedan infectar. Naturalmente, a partir de eso, hicimos un comunicado, ese comunicado establece que íbamos a formar un equipo de trabajos de auditores, los cuales iban a ser distribuidos en todas las instituciones del Estado que conforman el SINAGER, como Escoteco, Inves, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, el Ministerio Social y también Banasufro. En ese sentido, conformamos un equipo de auditores y solicitamos que fuera voluntario, porque obviamente no deseamos que digan que se les obligó y que por eso se infectaron. Entonces, hicimos firmar un acta voluntaria a todo aquel auditor, por 50 buenos hondureños que querían participar voluntariamente en la auditoría corriendo el riesgo de infancia. Pero se les dio también la charla de seguridad y se les dio también mascarilla y antiojo para proteger lo que es los ojos, la nariz y la boca. Entonces, se les dio instrucciones de cuál era el trabajo, es acompañar en todos los procesos y fiscalizar todos los procesos de compra que se estén realizando desde el momento que nosotros nos abocamos a cada institución. Aparte de eso, que revisara todas aquellas compras que habían hecho anteriormente, que son estas compras, supuestas compras, y usted mismo lo dijo, esas dudosas compras que han dicho algunos organismos que están sobrevalorados, pero no presentan las pruebas pertinentes. Solo lo mencionan, pero no lo presentan, porque cuando hay una compra que realmente está sobrevalorada, hay que revisar las facturas, el cheque con el cual se pagó, y si fue cobrado ese cheque, y verificar si había otro oferente en ese momento que se compró, ofreciendo un precio más bajo. Naturalmente, nadie ha presentado eso, pero nosotros ya hemos pedido la documentación respectiva de verificar si esas compras se hicieron y si fueron pagadas. Si no han sido pagadas esas compras, supuestas compras, esas dudas que usted mismo lo ha dicho, obviamente significa que no se ha realizado, y por lo tanto no vamos a permitir nosotros que se den compras sobrevaloradas. Obviamente hay que entender que estamos bajo una epidemia, y que el fin principal, principalmente en cualquier compra, es la protección del ser humano. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda que oferta de productos, pero no significa que vamos a permitir una piñata por un funcionario público que se quiera aprovechar de los recursos del Estado. Si nosotros comprobamos que quieren hacer alguna compra sobrevalorada, la vamos a parar y no vamos a permitir que se dé esa compra. En ese sentido, todos los auditores que hemos distribuido tienen esa instrucción. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita. Hace poquito me mandó un memorando la auditora de la Municipalidad de Pespire. El alcalde de Pespire no quiere dejar que participe la auditora que está instruida y está facultada, conforme a la reforma de la ley, a participar, fiscalizar concurrentemente todas las compras que esté haciendo el alcalde con las transferencias que le ha hecho el gobierno para que en ese sentido y ya tenemos elaborado un oficio que se lo vamos a remitir al terminar este diálogo con ustedes. Por lo tanto, tengan la plena seguridad que sí estamos haciendo lo nuestro, pero igual si usted tiene pruebas de una denuncia con pruebas contundentes, mándenlas que también nosotros tenemos la página, en la página del tribunal hemos acestado una ventana que dice COVID-19, donde ahí aparecen los comunicados, las acciones, el plan de acción y las recomendaciones que estamos dando y también van a aparecer los oficios que hemos mandado a las finanzas como a las demás instituciones que están manejando fondos, que se le está haciendo el acompañamiento y estamos verificando que esas compras se deben de hacer conforme a la necesidad del pueblo hondureño, pero conforme también buscando siempre el mejor precio sin perder de vista que el primer objetivo es el ciudadano hondureño. Así es, así es. Y nosotros estamos claros de que en este momento, como usted lo establece, existe una mayor demanda a nivel mundial de equipo específicamente para tratar el COVID-19, de mascarillas, de respiradores, por lo tanto, el precio en el mercado se tendrá que elevar un poco. Los costos del flete también son otro elemento que hay que tomar en cuenta, pero en Honduras cuando hablamos de compras de emergencia, lo primero que se nos viene a la mente es corrupción. Y como dice usted también, hay que presentar las pruebas. Si nosotros denunciamos algo, hay que presentar las pruebas. Pero entra la suspicacia cuando hablamos de compras de emergencia, compras sin licitación, que no se conocen los proveedores, que prácticamente no existe una comparación de precios, según las denuncias que han surgido. Porque imagínese usted... Le aclaro ahí. Sí. Los proveedores sí se tienen que conocer. Nosotros estamos pidiendo quiénes son los proveedores. Es cierto que en una emergencia no se hacen procesos de licitación privada ni pública, pero no es menos cierto que se deben dar a conocer los proveedores las facturas respectivas y obviamente para verificar que ese es el único precio que se pudo obtener en este momento. Porque si tenemos pruebas, nosotros, por ejemplo, hemos pedido información a Inves. Inves nos ha dado toda la información de los hospitales que ha comprado, pero que no han llegado todavía y nosotros estamos verificando, analizando y además hemos ido más allá. Estamos metiéndonos a páginas internacionales verificando qué países son los que están en este momento abasteciendo de hospitales móviles. ¿Qué tipo de hospitales son? Decía hoy el director de Inves que obviamente hay una diferencia entre los hospitales que puso COPECO con los hospitales que están comprando ellos y el hospital de la República Hermana de El Salvador. Son totalmente diferentes y no se pueden comparar. Nosotros no somos técnicos, pero si él tiene el acompañamiento de médico y técnico, obviamente creo que sí puede existir una diferencia, como por ejemplo, el hospital que COPECO compró, compró la estructura, pero no compró con todo el equipo médico. En cambio, dijo el director de Inves, en el programa que hoy estuvo participando, que sí, que el hospital que él está comprando se hizo tres cotizaciones, además de eso, se está comprando con todo el equipo, mejor dicho, es un producto llave en mano. ¿Qué es un producto llave en mano? Cuando usted compra todo para solo irse a instalar y no necesita andar comprando por aparte un producto X. Ese es producto llave en mano. Entonces, si eso es así, no nos estamos dejando llevar tampoco por lo que nos dicen las instituciones. Verificamos la documentación, verificamos los proveedores y estamos verificando también los precios que se están dando en el mercado. ¿Qué conocimiento tiene usted de la adquisición de mascarillas N95 a 190 lempiras? Cuando ayer en otro medio de comunicación un empresario estableció claramente que él la podía poner ya aquí en el mercado hondureño a 45 lempiras. ¿Tiene usted conocimiento sobre esa adquisición de más de 100.000 mascarillas? Yo también lo escuché. Y obviamente, lo que yo preguntaría primero y lo invitaría a ese empresario, porque él dijo dos cosas. Dijo que él no participa en las licitaciones porque le piden a algunos funcionarios corruptos para que los denuncie. ¿Quiénes son? El problema es que solo dicen y no los denuncian. Solo mencionan y van creando una especulación negativa. Y es tiempo que nosotros, los funcionarios, los periodistas, hagamos una información proactiva. Ese empresario, si no denuncia, está cayendo también en un grave error. Que denuncie quién es el empresario, quién es el funcionario que le está pidiendo y que no participa. Hoy decía también, en ese programa que participó, que envía Sky, dijo el director de Copeco, invito al señor Nolasco, creo que así le digo, para que presente la oferta que dice que tiene para comprar ese producto. Pero si no participa porque dice que le piden y él lo denuncia, quién le pide, dígame, señor periodista, qué podemos hacer. Le vamos a dar la participación a nuestro compañero Carlos Paz. Le pedimos que se mantenga en la línea, abogado. Don Carlos Paz, a la distancia, que también está con nosotros en este momento. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López, y estimados amigas y amigos de Cuarto Poder Radio Globo. Buenas tardes, señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas. En su calidad de ser responsable de vigilar cómo se administran los recursos del pueblo hondureño, considera que usted ya está emitiendo un juicio al exigir pruebas cuando lo que le corresponde es investigar esas denuncias. Sé que usted es periodista y abogado y el emitir un juicio prácticamente está excusando las actividades que realizan en el manejo de las compras para el COVID-19 los funcionarios del Poder Ejecutivo. Esa es la primera consulta. Y la segunda, que es público, magistrado presidente, que la compra de los ventiladores en Nueva York no cumplieron con los requisitos o requerimientos estipulados para atender la situación de emergencia a los compatriotas que tengan que ocupar de ventilación artificial. Y sin embargo, no hemos escuchado que se pronuncie el presidente de la República o ese organismo y el funcionario continúa ejerciendo sus funciones. Y está probado y reconocido públicamente por el Poder Ejecutivo que los ventiladores se podrán ocupar, sí, pero no para atender a las personas que lo requieran en este momento de la emergencia. Le agradezco mucho la atención, señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Perdón, me dijo, ¿cómo se llamaba el periodista? Perdón, ¿se habló ahorita? Carlos Paz. Carlos Paz. Sí. Con el respeto que te merece, le voy a decir contundentemente porque yo no tengo nada que esconder y nada que andar tapándole a nadie, ninguna cosa, porque ya soy un hombre de 62 años y lo que tengo me lo he ganado bien y lo que hago lo hago transparentemente porque no me voy a llevar nada de este mundo. Así como vine, así mueva. Cuando usted dice que yo he vertido un juicio ya, yo no estoy diciendo que he vertido un juicio, estoy diciendo que si alguien denuncia algo debe de presentar las pruebas porque yo no soy periodista, soy abogado, soy administrador y soy auditor de carrera y nosotros investigamos técnicamente y llevamos a cabo una investigación y procedemos a través de pruebas para deducir responsabilidad. En ese sentido, yo no puedo actuar solamente porque alguien dice que el periodista tal es un corrupto si no me presenta pruebas, debe de presentarme las pruebas pertinentes y yo investigar si esas pruebas son válidas. Por ejemplo, tengo un sobrino que es doctor y eso que me paso a la segunda pregunta que usted dice esos ventiladores que son que dice que el pueblo yo no soy médico, yo no soy ningún técnico pero estamos investigando si eso es correcto. En primer lugar, me dice mi sobrino que es médico y aquí tengo a la mamá en este momento acá, me dice tío, fíjese que salió esta denuncia y me enseña y le digo yo ¿tú sabes si esas facturas son correctas? No, tío. Bueno, dile a sus compañeros médicos que se aseguren si son correctas esas facturas en primer lugar. En segundo lugar, si esos ventiladores fueron pagados y con qué cheque o transferencia si fueron pagados hay que ver si fueron cobrados porque hay cheques a veces que no fueron cobrados que son falsos pero no estoy no estoy dando un juicio estoy haciendo una exposición ilustrativa porque si necesito pues que el pueblo pues conozca qué es lo que hace el auditor verifica primero y entonces ilustro sigo ilustrando y la factura y el cheque no se cobró significa que no se hizo la compra y por lo tanto es falso lo que se ha denunciado pero supongamos que si se hizo la compra y que se pagó el cheque y aparece que había un proveedor que ofrecía el producto a 8 mil dólares y se pagaron 386 mil empiras habría que ver si en ese momento ese proveedor que decía que vendía 8 mil dólares existía ese producto en el mercado y si lo tenía disponibilidad porque si no lo tenía disponibilidad le pregunto si no lo tenía ese proveedor que lo vendía a 8 mil dólares y no lo tiene a disposición sino que dice que lo puede entregar dentro de dos o tres meses y se ocupa ese producto ese ventilador se ocupa en este momento se deja de comprar o se debe de comprar en un estado de emergencia no estoy justificando a nadie sino los invito a que manejen todas las páginas internacionales lo que está sucediendo a nivel mundial y compran el producto porque en un estado de emergencia lo primordial es salvar la vida y no importa el precio en ese caso si hay un solo proveedor pero supongamos que si había ese proveedor de 8 mil dólares en ese momento y compraron a 386 mil ahí si se procede el reparo y se le cobra y se le explica todo el peso de la ley a ese funcionario porque pudo haber comprado a 8 mil dólares pero hasta que se ha hecho esa investigación podemos sancionar a ese a ese funcionario nosotros estamos investigando hasta internacionalmente decía hoy el director de Inves que el país Paraguay le había comprado un equipo de hospitales a una fábrica de Brasil ya le había pagado y ¿qué pasó? la República de Brasil retuvo la entrega de ese producto porque le dijo y le estaba devolviendo el dinero porque le dijo que primero tenía que proteger a los ciudadanos donde está la fábrica y después se vendía si sobraba el producto esas son las cosas que están sucediendo a nivel mundial porque todos los países están demandando pero eso no significa que debemos de permitir piñata siempre y cuando se le comprueba con las debidas pruebas y repito no estoy haciendo ningún ningún juzgamiento estoy haciendo una ilustración de lo que se debe hacer como auditor sí don Carlos ¿está todavía en la línea telefónica? sí solo será la consulta porque lo que se cuestiona es que los ventiladores no cumplen el requerimiento de la necesidad de emergencia en el caso que un ciudadano requiera de la asistencia de respiración artificial no se está mencionando lo que los compraron sino que no cumple las condiciones ni la calidad del equipo vamos a verificar también eso usted está diciendo que no cumple hablábamos ahorita con la doctora un manzor que tengo aquí que es la tía de mi sobrino y ella me decía hace poco dice ella trabaja en el hospital militar y obviamente dice no es lo mismo comparar que tengamos tantos médicos de pediatría con médicos de farmacia son dos cosas diferentes pero tenemos que verificar si eso que se compró realmente está cumpliendo o no cumple para lo cual se compró obviamente tenemos que hacer las investigaciones en compañía de expertos en esa materia yo no soy experto en esa materia y por eso le digo tenemos que hacer las investigaciones si gracias don Carlos a propósito de bueno estas son denuncias que surgen también por parte del colegio médico nosotros recordamos la denuncia de que estos ventiladores no estaban adecuados para afrontar el virus en este momento que estaban desfasados y surgen varias denuncias abogado de varios sectores también se han hecho comparaciones por otras organizaciones ya que usted habla del elemento internacional donde se han erogado menos presupuestos en otros países aquí cercanos de Centroamérica con menos presupuestos se han realizado compras incluso construcción de hospitales tal es el caso de El Salvador que vaya por ejemplo Honduras tiene en estos momentos podría utilizar más de 80 mil millones de lempiras en recursos para tratar esta emergencia ¿por qué hablar de más de mil millones de lempiras en siete hospitales móviles cuando otros países con menos recursos han demostrado que pueden dotar hospitales incluso más grandes que los que podríamos tener en nuestro país bueno le explico eso por lo que escuché hoy del director de Inves hoy lo escuché en el programa que estuvimos juntos repito yo no soy ningún experto y por eso estamos haciendo las investigaciones y vamos a utilizar expertos para que nos diga si es correcto o no es correcto lo que él dijo él dijo que no se puede comparar los hospitales que están comprando Inves con el hospital de Copeco y el hospital de El Salvador la diferencia de esos hospitales que Inves está comprando es que esos hospitales vienen para si no me equivoco digo para 91 camas y se dividen en dos hospitales y esos hospitales una vez que pasa el COVID todo el equipo puede pasar a formar parte de los hospitales normales o crear un nuevo hospital para otras necesidades una vez que pase el COVID lo que El Salvador tiene no son de ese tipo de hospitales entonces comparar ese tipo de hospital por lo que él dijo es totalmente diferente comparaban el hospital que compró Copeco Copeco lo que compró fue la estructura no compró con todo el equipo médico entonces están haciendo comparaciones según palabras del director de Inves que son totalmente diferentes esas comparaciones son abismales porque son cosas se le llaman hospitales pero son totalmente diferentes yo tengo información de las diferentes fábricas de hospitales y estaba pues uno de los hospitales que compró Inves lo compró en Estados Unidos y el fabricante está en Turquía y obviamente fabrica diferentes tipos de hospitales que solo le venden la estructura y otros que le venden con todo el equipo médico entonces habría que hacer las investigaciones cuando se compara y se dice que se gasta menos en uno hay que ver si estamos comparando las mismas cosas el mismo producto porque si no desinformamos también yo en ese sentido y le hablo con toda esa propiedad que si son los mismos productos yo estaría de acuerdo que entonces ahí si procede una sanción un reparo si se comprueba que son el mismo producto por ejemplo la procurador la cafetera que se ha mencionado en esa denuncia ayer me decía el magistrado Ricardo mira me dice mi esposa compró una percoladora que vale 4 mil empiras pero esta es americana ahora pueden haber cafeteras percoladoras que valen 1.760 empiras entonces hay que ver si es que esa compra se hizo si se pagó los 4 mil empiras y si ver que marca es que capacidad tiene para ver si estamos hablando de esa percoladora que valen 4 mil a esas que valen 1.760 empiras pero si nosotros no hacemos esas investigaciones como deben ser hoy vamos a desinformar y diciendo que si hay una sobrevaloración tenemos que primero ser objetivos y tener ahora una vez que comprobemos si es el mismo producto vemos que vale 1.760 pues entonces lo vamos a reparar al funcionario que haya cometido esa irregularidad abogado disculpe pero entonces aquí estamos usted habla de desinformación yo creo que aquí lo que hay es denuncias lo que hay es confusión de un lado vaya porque supongamos que usted hable de una desinformación por parte de las personas que denuncian estos actos irregulares pero también usted está confiando en la palabra del director de Inves nos está diciendo no me escuchó sin siquiera realizar una profunda investigación sobre ello yo dije yo dije yo dije que lo que dijo el director de Inves no obstante estamos verificando si lo que él ha dicho es correcto o no es correcto y para eso hemos pedido nos hemos metido internacionalmente a ver quienes son los fabricantes de los hospitales y que tipo de hospitales realizan y ver a quien le está comprando el director de Inves para ver si es correcto lo que él ha dicho estamos todavía estudiando la documentación que él nos presentó porque son un montón de documentación y además estamos investigando internacionalmente claro y hay varias denuncias que las tienen que investigar de oficio que generan suspicacia por ejemplo el caso de la percoladora existan o no existan pruebas creo que es obligación de ustedes si se cobran televisores plasmas lo estamos investigando y en el momento que tengamos información vamos a decir la verdad nosotros y lo repito y en todos los medios lo vengo diciendo por lo menos nosotros no somos mediáticos y tenemos que hablar con la verdad aunque no es eso lo que quiere escuchar de repente mucha gente pero hay que decir la verdad porque si nosotros no decimos la verdad obviamente nosotros por lo que yo invito a toda la gente que me investiguen a mí mi vida yo no tengo problemas no escondo nada y tengo que decir las cosas como deben ser aunque se molesten algunos yo he dicho hoy anoche me decía una persona mire es que usted usted habla pelado me dice y no es bueno porque la gente quiere escuchar otra cosa lo siento yo tengo que hablar con la verdad con la verdad porque si yo miento estoy mintiéndole a mi familia y voy a decirle siempre las cosas como son eso es mi proceder y siempre lo voy a hacer no pregúntenle a su compañero Rosny que tiene usted ahí periodista le he dicho yo soy a todos los periodistas le doy oportunidad de entrevista porque si yo no tengo nada que esconder ¿por qué no le voy a dar oportunidad que me entreviste? claro y nosotros le agradecemos su participación y también le pedimos que actúen porque en estos momentos hay hambre de justicia en el pueblo hondureño la población está cansada que nos sigan asaltando la clase política totalmente de acuerdo nosotros al tener las pruebas y hemos hecho muchas cosas que ustedes de repente no se dan cuenta yo he dicho varias veces nosotros hemos mandado informes por responsabilidad civil de millones a la procuraduría y que han pagado mucha gente eso está está en las páginas nuestras pero obviamente mucha gente no se mete a nuestra página y no verifica las acciones que nosotros estamos haciendo porque nosotros no hacemos publicidad de lo que hacemos y no somos mediáticos obviamente no ven las acciones yo los invito que vean las páginas verifiquen cuántas personas han sido reparadas civilmente y si son penales demandan a la fiscalía correcto a propósito a propósito de ello a finales del año pasado se reformó la ley orgánica del tribunal superior de cuentas donde ustedes ahora pues tienen la potestad si es un caso de responsabilidad civil mandarlo a la procuraduría general de la república si es un caso de responsabilidad penal mandarlo al ministerio público pero ya depende de la potestad de ustedes como tribunal superior de cuentas qué casos relevantes han mandado responsabilidad penal al ministerio público en primer lugar siempre ha sido así así está en la ley antes de la reforma siempre ha sido así obviamente cuando se cuando se remite penalmente cuando se le comprueba al funcionario o al sujeto pasivo que ha cometido dolo que es el delito basado en dolo con conocimiento que ha robado que ha hurtado y ha hecho un daño al patrimonio y está en civil exclusivamente cuando comete un error por omisión cuando hablamos por omisión es porque muchos funcionarios ocupan cargo y no están preparados le voy a poner el ejemplo y ustedes lo pueden investigar para ser para ser alcalde para ser alcalde solo se necesita haber pasado primaria yo le pregunto hay muchos alcaldes que no saben con todo el respeto que me merecen porque obviamente se merecen respeto porque cada quien pues llevan sus estudios conforme a sus posibilidades pero hay que decir las cosas saben ellos de administración saben ellos administrar recursos públicos muchos de ellos no lo saben pero la ley es la ley y ellos pueden ser alcaldes entonces yo lo que hemos hecho nosotros como tribunal asesorarlos que formen un equipo administrativo que los acompañen y que los asesoren como pueden hacer sus acciones sus funciones sin cometer errores por omisión cuando cometen errores por omisión tienen responsabilidad civil y a veces dicen un niño no dice nada malo pero si cometió un daño al patrimonio ahí viene la responsabilidad civil eso hay un montón de gente y me puede mencionar algún ejemplo de algún caso relevante está en la página del tribunal en este momento no yo le puedo acceder a la página del tribunal y ahí puede haber casos de mucha gente que se han remitido a la Procuraduría General de la República el año pasado nosotros hicimos en diciembre una presentación una averuría de una rendición de cuenta de cuántos casos habíamos mandado en los tres años a la Procuraduría de millones de lempiras que en suma pues de muchos de muchos funcionarios y alcaldes y otros funcionarios de segunda categoría también que fueron reparados por omisión Abogado le agradezco su comunicación para finalizar ¿qué esperanza podemos tener como población del Tribunal Superior de Cuentas en estos momentos esos auditores se mencionan 50 auditores que andan trabajando ya en el campo ¿verdad? ¿qué labores específicas ellos están realizando o en qué instituciones ellos están supervisando en este momento todo este proceso? Contundentemente le digo tengan la plena seguridad no solamente ustedes sino el pueblo hondureño que de parte de los magistrados del Tribunal de Cuentas no vamos a permitir ninguna irregularidad de ningún funcionario y no digamos en esta situación de epidemia que estamos viviendo actualmente el funcionario que se le detecte una irregularidad le vamos a caer con todo el peso de la ley para que la fiscalía proceda a meterlo preso ¿verdad? pero obviamente lo vamos a hacer profesionalmente y objetivamente y con todas las pruebas del debido proceso tal como lo manda la ley todos los auditores tienen instrucciones directas de detectar cualquier irregularidad pararla antes de que se dé si podemos evitar esa situación bienvenido porque aquí lo que se trata es que no se cometa irregularidad nada gana el Estado metiendo preso a alguien y en vez estamos haciendo el control concurrente lo que busca es prever que no se cometa una irregularidad y eso es lo que estamos haciendo y eso lo hemos pedido a los auditores internos como los de cada institución como es COPECO como es como es de INDES como es el Ministerio de Trabajo como es el Ministerio de CEDIS y el Ministerio de Salud y también Manasupro y el IMA estamos en todas las instituciones verificando facturas proveedores el valor que se está pagando y si se está dando varios proveedores también si se puede ver precios todo eso y la forma de distribución esperamos que no se cometan errores y ese es el propósito que tenemos y quiero decirlo nuevamente quiero decirlo nuevamente constitucionalmente nuestro trabajo obviamente se le pidió el voluntariado a los auditores por la parte de que se puedan ser infectados y ellos firmaron hasta una acta como hondureños de participar pero se les dio todas las medidas de seguridad a ellos con el propósito de que tengan las medidas de seguridad y con eso también el mismo presidente a pesar que es obligatorio es una obligación nuestra artículo 222 de la constitución pero el presidente pidió el acompañamiento y hay que decirlo a los tres maestrados nos pidió el acompañamiento de parar cualquier irregularidad que cualquier funcionario quiera hacer con el dinero que es para el combate de COVID-19 si abogado entonces estos auditores son adonores son voluntarios me dicen no voluntarios en el sentido no es que sean adonores porque reciben su salario pero pero cuando son voluntarios porque muchos muchos de los auditores algunos padecen de una enfermedad y fueron evaluados y la doctora dijo estos no pueden participar y los que pueden participar dijeron con gusto participamos voluntariamente aunque tienen el temor de poderse infectar y no se les obligó a nadie son 50 hondureños que por el país y por la institución están actuando y fiscalizando que todos los procesos de compra se hagan transparentemente ese es el propósito y tengan la plena seguridad y cualquier denuncia que ustedes tengan háganosla saber también que con gusto está la página la página del tribunal tiene una ventana que dice COVID-19 ahí están los ahí ustedes van a abrir varias ventanas tienen ahí los comunicados tienen las acciones recomendaciones que hemos emitido ya a COPECO y a otras instituciones entonces si estamos trabajando para prevenir que no se cometan irregularidades le agradezco su comunicación abogado a la orden como siempre saben que tiene aquí un amigo para atender cualquier consulta que ustedes quieran para informar al pueblo de forma fehaciente y objetivamente así es muy buenas tardes el abogado José Juan Pineda presidente magistrado del tribunal superior de cuentas cada quien se defiende con sus argumentos y al final van a ser las actuaciones que ellos tengan durante este proceso que nos van a demostrar la realidad si en verdad están actuando de forma parcializada porque aquí hemos estado acostumbrados que todas esas instituciones también tengan tengan su parte política su sesgo político su color político y al final esto dificulta el proceso de transparencia para tener un estado justo nosotros en el camino en este proceso pues nos vamos a ir dando cuenta ya el pueblo ha abierto los ojos ya no se le engaña sino más y tenemos que hacer nosotros también auditores específicos de qué manera se manejan los fondos públicos en este momento vamos a abrir llamadas telefónicas para que usted pueda participar 2221 6800 2221 6801 cuál es la percepción del pueblo hondureño en estos momentos sobre el gasto que ha tenido el gobierno sobre la erogación de estos presupuestos aprobados para atender la emergencia del COVID-19 más de mil millones de lempiras se destinarán para siete hospitales móviles lo dice Juan José Pineda que él bueno que él escuchó al director de Inves Marco Bográn que no podíamos comparar los hospitales que está adquiriendo El Salvador con los de Honduras porque el equipo es totalmente distinto entonces ahí entra el trabajo de auditoría y de investigación para ver si es cierto si es cierto y realicemos las comparaciones que otros países están realizando atendemos llamada telefónica buenas tardes buenas tardes señor periodista si amigo le escuchamos quiero decirle que yo he estado escuchando todo lo que han estado opinando y en realidad lo que lo que este gobierno hace con lo que hace el gobierno de El Salvador jamás nunca se va a comparar porque el gobierno de El Salvador para empezar no es ningún narcotraficante ni ningún ladrón pero en cambio todos estos diputados y todos los colegas que tiene Juan Orlando hasta les está doblegando el sueldo pagándole 100 mil lentiras hasta más de 100 mil lentiras para que le cubran todas sus leperadas buenas tardes buenas tardes otra llamada telefónica y fíjense que le voy a asegurar algo después de esto nosotros podemos hacer una investigación váyase a los portales de los diferentes países en los países desarrollados usted va a ver los portales de transparencia y usted va a usted se va a dar cuenta cuánto gastaron en una pastilla cuánto gastaron en un respirador cuánto les costó una mascarilla y después hagamos las comparaciones aquí han estado acostumbrados a manipularnos los distintos gobiernos mediáticamente porque ellos tienen el control de los distintos medios de comunicación y es por eso que nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente ocurre recordámoslo el seguro social que fue un medio de comunicación que trabajó un grupo de periodistas y que lograron sacar a la luz ese tema si no nos hubiéramos dado cuenta pero hoy en día si hacemos las comparaciones de lo que están haciendo los otros países aquí cerca en Centroamérica nos vamos a dar cuenta siempre estamos actuando mal como país buenas tardes buenas tardes cuarto poder mire de dicha que existen ustedes para investigar y denunciar pero se está cumpliendo lo escrito dice la escritura que todo todo pasará menos la palabra la palabra es lo que nos ha quedado como machete para contraatacar porque como nos están atacando entonces no hay que quitarles el guante hay que delatar estos corruptos jodidos y respecto a las municipalidades yo recuerdo que antes existió una modalidad que decían el síndico municipal era alguien que no estaba por encima de la ley tampoco entonces ese vigilaba a los alcaldes y vigilaba a los regidores por eso las corporaciones anteriores anteriores a Calleja eran honradas de ahí existe mucha duda mucho bueno el tribunal ha delatado y casi ha enjuiciado a muchos alcaldes buenas tardes y muchas gracias gracias a usted por su comunicación amigos tenemos otra llamada Ronald si y ya que habló de Callejas fíjese que muchos quizás en esa época no vivimos bueno tal vez estábamos muy pequeños no teníamos no teníamos raciocinio pero hoy que fallece el expresidente Callejas y empezamos a ver muchas biografías de él unas buenas y otras malas nos damos cuenta de la cantidad de actos de corrupción que se cometió en ese gobierno y que tampoco nos dábamos cuenta que estaban escondidos y no solo es a partir de Callejas amigos la corrupción la corrupción ha sido eterna en este país durante los gobiernos militares durante las dictaduras que hubieron antes de los gobiernos militares la dictadura de Carías y una gran cantidad de actos de corrupción de trasfondo internacional como es Banana Gate también que se dio en nuestro país que al final nosotros decimos oígame hemos sido un pueblo sometido hemos sido un pueblo que ya tiene más de 100 años de estar siendo asaltado pero creemos que hoy llegó el momento las redes sociales la tecnología es una herramienta importante también para que nosotros podamos alzar nuestra voz y para que no nos sigan engañando ni manipulando como lo hacían antes que los medios de comunicación decían o manipulaban la mente de la población otra llamada buenas tardes si amigo buenas tardes yo quiero saber si el señor puede venir si Alan Lee o Oriente que ven a ocultar un plan de alimentación la bolsita se dice un 500 y solo llegan un 175 lempiras quiero que mande a alguien y me quitaré porque dije que es transparente y queremos transparencia aquí en Alan Lee gracias y buenas tardes buenas tardes gracias a usted ahí está el FONAC también Don Omar Rivera ha establecido que él no ha participado en ningún proceso bueno que el FONAC como institución no ha participado en un proceso de adquisición o de compras pero que se han dado vigilando que se cumpla la entrega de la bolsa y el saco solidario a pesar de ello hay una gran cantidad de denuncias de muchas municipalidades o que solo se le entrega el saco de alimentos a activistas de determinados partidos políticos o que le sacan a la bolsa y que imagínese usted en este caso de Alan Lee nos dicen que tiene un valor de 265 lempiras cuando inicialmente se destinó que eran 500 lempiras otra llamada telefónica buenas tardes buenas tardes si adelante si que lo que está hablando usted de Calleja lo que pasa es que en aquel tiempo no había tanta tecnología y tanta comunicación lo había en los medios corporativos Televicentro y HRM y Radio América los únicos tres y para de contar y eso entonces se tapaba y compraban los pueblos los pueblos se aportaban bien con la tecnología que cosa sale a luz pública entonces por eso es que la corrupción se tapaba ese es el número uno ahora yo hago una pregunta sobre lo que está diciendo el presidente si ¿qué pasó? ¿qué fue? y que se hace en este caso eso es lo que yo quisiera saber buenas tardes buenas tardes gracias a usted amigo por su comunicación otra llamada ok con esto nos despedimos gracias a usted por estar pendiente de cuarto poder tratamos de analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo sin sesgo político sin tener un color definido porque en estos momentos el país nos necesita como medios de comunicación tenemos que tratar no decimos que tampoco tenemos un corazón político pero tenemos que tratar de estar ahí de estar en el centro de escuchar a las dos versiones pero sobre todo ¿sabe cuál es lo importante amigo y amiga funcionario que nos esté escuchando en este momento? escuchar al pueblo hondureño la población que es la que está sufriendo en estos momentos personas que están aguantando hambre personas que están cansadas del estado de corrupción en nuestro país que están elevando su voz de protesta es momento de escucharlos escuchemos a este señor de Dalí que nos habla de que solo se están dando 265 lempiras en la bolsa de alimentos hacemos el llamado también al FONAC a que vigile cada uno de estos de estas acciones de entrega de bolsa solidaria que son infinidad de denuncias que podríamos abarcar un programa entero para ello y no nos damos abasto al final lo positivo que podemos rescatar de todo ello es que estamos cambiando que ya no nos manipulan que las herramientas que tenemos que son estos teléfonos las redes sociales que a través de ahí podemos expresarnos que ya el poder ya el poder no está en los medios ya el poder no está en la manipulación mediática que nos hacían antes sino que démonos cuenta que el poder está en nosotros en estos momentos y después de esta crisis ojo tenemos que actuar como pueblo hondureño atendemos la última llamada y nos despedimos buenas tardes adelante aló buenas tardes si amigo lo escuchamos mire que yo tengo una observación si al respecto a lo que está diciendo el licenciado ahí de los hospitales móviles con los hospitales de salvador los hospitales de salvador son estructuras de concreto y los hospitales de acá son móviles y el salvador lo que estuvo diciendo salvador no ha hecho hospitales es reparoso hospitales viejos me entiende y los va a equipar los está equipando yo creo que este señor también es un poco corrupto porque lo que debe ser no mira en las redes sociales como están los hospitales los hospitales de honduras que son son móviles y los de salvador son estructuras para toda la vida gracias amigo para 10 años para 20 años claro gracias por su comunicación lo dijo todo el hombre el hospital más grande latinoamérica para atentar covid-19 está en el salvador con menos presupuesto que en honduras nos despedimos vamos a seguir alzando nuestra voz de protesta en estos espacios y le invitamos a usted a participar no se deje participe sea actor directo de los procesos de cambio en nuestro país será hasta mañana en un programa más de Cuarto Poder mi nombre es Ramón Ochoa con permiso buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó Cuarto Poder